Miren como sonríen los presidentes Miren como redoblan los juramentos pero después del voto doble tormento Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante Miren como relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros Miren como se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos Miren como profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía Miren como blanquearon mes de maría y al pobre negre llaron la luz del día Miren como le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta Miren como se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario Miren como gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario Miren como sonríen angelicales Miren como se olvidan que son mortales Miren como se llevó a ti Miren como se ap方